Yo necesito un auto donde pueda entrar. A mí cualquiera me queda cómodo. ¿Seguro? La segunda. La segunda seguros. Lo primero sos vos. La segunda seguros. Esto es una locura. Es lo que soñamos todos, que tenemos dos años. Es una locura inmensa. Mirá, mirá de lo que es. O sea, esto es una locura. Vení Facundo, vení. Vení Facundo. El abrazo de papá e hijo compartiendo plantel. Uno dentro de la cancha, el otro dirigiendo las acciones. Felicidad absoluta por el club y por la familia. Bueno, te destacábamos en tu tarea porque a veces no es vistosa, no es de lo más resaltante en un partido, pero es un trabajo que hay que hacerlo. El tuyo, el de la fuerza, la de la defensa, cerrar el centro de la cancha, de ayudar a poner el equipo un metro más allá, ganando la línea. Sí, no, es el trabajo sucio que hacemos todos. Son esos detalles que te hacen salir campeón. O sea, los 15 jugadores lo hacen, no se ve. Y nada, eso es lo que nos trae a jugar acá. O sea, una locura, una locura. Sabemos de todo el trabajo que hacen durante la semana, no solamente en campo, sino también en gimnasio, con la nutri, con todo, cuidando los momentos de sueño. Decime, ¿cuál porcentaje hay también de video estudiando al rival? No, no, nosotros hacemos video, generalmente nos miramos más a nosotros. Y nada, no, 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 no es tanto estudio, es la gana de jugar, animarse a jugar. Y eso, eso, nada más. Eso, bueno. Felicitaciones y a FETESGAR. Gracias. ¿Qué, cómo? Sí, sí, sí.